Con tambores y carteles alzaron su voz de protesta a las afueras del INEI. El motivo era para pedir justicia por la empadronadora del censo que fue abusada sexualmente por un sujeto en Villa El Salvador. Tenemos furia y rabia contra eso, porque uno cuenta todos los días estos casos. Esto es algo que ha ocurrido ayer y es como la gota que derramó el vaso. Ya no estamos dispuestas a nada pacífico. Decenas de colectivos que luchan contra la violencia a la mujer convocaron la protesta a través de las redes sociales. Se reunieron en cuestión de horas para plantarse ante el INEI desde el mediodía y pedir que asuma su responsabilidad. La sede fue resguardada por un cordón policial. Ha dejado que esto suceda, ha dejado que una persona cometa un delito tremendo, terrible contra una mujer y la han dejado sola contra este violador. Es un mal antecedente para próximas situaciones que se vayan a presentar jóvenes, voluntarios y todo esto. ¿Qué le va a pasar después? No van a querer participar. Van a ese acto cívico que se despierta con esta nueva juventud, la van a perder. El colectivo anunció una nueva marcha de Ni Una Menos para el 25 de noviembre. Estamos preparando una marcha para este 25 de noviembre, el día de la no violencia contra la mujer, porque vemos que un año después de la marcha del Ni Una Menos la situación no ha cambiado. Los manifestantes aseguraron que no se detendrán en su lucha hasta que las autoridades hagan algo para frenar este tipo de actos.